Para que tengas el dato, el Museo Guggenheim de Bilbao presentó el viernes su primera obra de realidad aumentada creada por la artista estadounidense Jenny Holzer para la colección permanente siendo accesible a través de una aplicación móvil. Esto permitirá a los visitantes vivir tres experiencias distintas de realidad aumentada en la arquitectura interior y exterior del museo, apreciando la obra en la pantalla de sus celulares en diferentes puntos dentro de las propias instalaciones. La obra denominada Like a Beauty in Flames, como una belleza en flamas o en llamas, fue creada para adaptarse específicamente a los requerimientos de la arquitectura del afamado Museo de Bilbao, apreciándose a través de la mencionada app en pisos, paredes y techos. En la presentación participó el director general del Guggenheim, Juan Ignacio Vidarte, y la comisaria de la obra, que es Lecha Hilleman, quien definió la pieza como innovadora, única, democratizadora y experimental, para que tengas el dato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!